Me autofelicitaré por haber soportado en este infierno durante tantos años. ¿Quién diablos te crees que eres, Ferman? Esta noche en Doctor Milagro. No pasa nada entre nosotros. ¿Estás segura, Celia? ¿A ti qué te importa? ¿Me veo mal sin maquillaje? Te ves hermosa. Han sido felices, pero no quiere que él se quede solo y me está pidiendo un último deseo. Que su esposo esté conmigo. ¿Como una pareja? Ajá. Doctor Milagro. De lunes a viernes a las 8 de la noche por Antena 7.